Salgo a la calle y miro, ese es el que toca su cuerpo Que enfoca cualquier mirada, que te hace venir por deseo Salgo a la calle y miro, ese es el que toca su cuerpo Que te embriagas de ternura, que te hace venir por deseo Pura aquí, por aquí al vento de mí Este es el meco sin quedar de suave Pura aquí, por aquí al vento de mí Bala lujo, bala lujo, bala lujo What's up? Pura aquí, por aquí al vento de mí Este es el meco, no quiero alicates Pura aquí, por aquí al vento de mí Bala lujo, bala lujo, bala lujo What's up? Come on, kiss me, come on, girl Este es el meco, no quiero alicates Yo corro, cansa, entro en zona Para toda niña, por ahí darle trabajo Michael, Héctor Tito, es el manchón y los bambinos Michael, Héctor Tito, es el manchón Puse el dinero, me chico, hacen ya Es Michael junto a Héctor Tito Para toda guiar, dale cual me ya Para que toda ella empiece a bailar Me choco el atrevista Salgo a la calle y miro, voy a soñar Que toca su verbo Que enfoca cualquier mirada Que no se venía por deseo Salgo a la calle y miro, voy a soñar Salgo a la calle y miro, voy a soñar Que toca su verbo Que el temprano de ternura Que no se venía por deseo Ahora este a los cantantes de cantantes Un sol se comenta, no tiran pa'lante Es solitito, Michael, el cazador Báilalo, báilalo, vente de mi zona Estamos subiendo, otros van vagando Unos se comenta, otros criticando Otro mente feca y no nos detiene Báilalo, báilalo, porque te conviene Reggaeto, reggaeto, guise en todas las chalas Báilalo, solitito, los balanes Pon a las veces que con nosotros mueres Te compro a tu novia, te compro a tus mujeres Pura guía, Pura guía, el bendón de mi Ese, ese meco sigue echando suave Pura guía, Pura guía, el bendón de mi Báilalo, 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 whatsapp Pura guía, Pura guía, el bendón de mi Este, este meco y no quiero alicarte Pura guía, Pura guía, el bendón de mi Báilalo, 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 whatsapp Salgo a la calle y miro, voy a soñar Que toca su verbo Que importa cualquier mirada Que te hace venir por deseo Sego a la calle y miro, voy a ser el que toca su verbo Que te enviaca de ternura Que te hace venir por deseo Esto es Lidito, macho, por la casa Fónico a guerreros No, no, no Don't DJ